Hoy en la mañana me dijo que para ella yo estaba muerta. Ah, pero que yo te digo que a veces no es lo que te dice, que por qué vas a estar muerta ya, que es la que te ha tenido. Me ha ocurrido varias veces en la calle y yo lo he hecho por mí, no, porque yo no tengo para dónde agarrar. Yo se lo dije así, que se lo había dicho a Roselia. Yo sé que la gente me dice, no, Carla siempre llora para que le ayude. No, solo yo hago lo que estoy pasando. Mi madre ha dicho que en las redes sociales le digo que ella está muerta. No, la que está muerta es mi abuela. No, mi madre. Pero mi madre a mí no me quiere. Y si ella lo mira, que lo mire. Pero prácticamente yo no aguanto. Lo que me hace a mí es injusto. A veces si ustedes me miran porque yo enamorada, porque ella me ha pegado. Yo no le levanto la mano, porque es mi mamá. Pero prácticamente yo estoy pasando algo difícil en mi casa. Y si yo me hago la puerta, es por mi hija. Donde soy yo y mi marido estamos aguantando severamente todo lo que están pasando en mi casa. Pero prácticamente que mi madre me desee la muerte a mí es algo difícil. Que me diga que no es mi madre es algo difícil. Yo la quiero y la respeto a mi mamá. Yo sé que no me he creado con ella. Pero saber que mi madre me diga que no soy su hija y que no existo para ella es algo duro. Por eso yo no fui con la youtubera, porque yo no me he sentido capaz de andar saliendo. Es algo difícil saber que tu madre te desee la muerte. Yo a veces necesito que alguien me abrace y sentirme Dios o algo así, pero a veces no puedo. Por lo menos, por eso me dice Silvia, yo a mi mamá, con ella yo me llevo bien. Yo como no quisiera una mamá así, como la de Silvia. Que me diga, hija, yo te amo, yo te quiero. No que te diga, te deseo la muerte o que no te amo. No, yo no quiero eso. Porque yo soy madre y yo lo voy a sufrir con mis hijas. Y pues si ella me desea eso, pues, que Dios la bendiga a mi madre. Yo no le puedo desear al madre, porque a mi madre y todas las cosas. Pero yo estoy pasando algo difícil, que solo el gordo lo sabe. Y el gordo yo le cuento las cosas que yo supe. A ustedes nunca se las había contado, porque tiene la gente la mala costumbre que dice, ah, la Carlita llora porque necesitan. Si puedo necesitar, pero también, no es para que me juzguen. Soy una mujer que siente y tiene dolor. Pero de veramente hoy ando tri y mal. He pasado toda la madrugada llorando. Y soy fuerte por mi hija, no porque yo no puedo. Ya no aguanto, eso ya no lo aguanto. Ahora, ¿sabes que te hace daño? Tienes que estar tranquila. Pero no, gordo. Yo creo que no. Yo no me merezco que mi mamá me saque de su vida. No, claro, que no es. Ya, pero tienes que estar tranquila. Porque ustedes están en la cólera, sabes que... Que están en la cárcel, imagínate que estés en la cárcel, no. Están tranquila. ¿También te prefiero estar muerta? No, te callas. Ni yo no me mando. Todas las locas me digan. Porque aquí todos te queremos. Aquí todos, todos, todos te queremos. Te amo mucho. Nosotros todos. Ella dice, vos vas a perder el tiempo allá. Pero prefiero venir a perder el tiempo, a distraerte con ustedes. A estar aguantando lo que mi madre me hizo. Ustedes han visto como yo he venido de Morada. A veces me han dicho ustedes en broma. Carlita, te ha pegado, José, y tú. No, pero a mí no me gusta andar divulgando lo que yo pasa. No, tranquila. Vieron que yo ando buscando para dónde ir. Perdido el apoyo de toda mi familia. Por mi ser. Pero igual, aquí estoy y voy a seguir adelante. Primero Dios, todo me va a salir. Mira, ahí hay parte, ahí parte de yo viviendo. Hay, ahí como llamar, de las partes para los dos. Mira, en el esponilla, ¿aí que? Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Yo, 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 yo. prácticamente yo vivía con mi papá pero yo no fui a vivir con ella porque yo la llevé al hospital que ella padece de la cifra pero lamentablemente ella se ha comportado muy mal conmigo yo mejor, yo he estado con ella y no el marido de ella que tiene yo estuve con ella en la buena y en la mala y ella por qué era mejor a su marido mire yo no sé si que le hizo mi papá, no sé, pero conmigo no se tiene que desquitar lo que le ha hecho a mi papá yo soy una persona que se le si yo ando bien rayada ustedes miran estos rayones, ella me lo hace por qué, porque yo defiendo a mi hermana que le pega también aquel día que andaba el moreto aquí, era por lo mismo si yo no me hubiera quitado el cuerpo no me hubiera dado aquí pero prácticamente yo me hago fuerte por mi hijo no porque yo, solo yo una noche me pongo a llorar y le pido a Dios que me den fuerza lo más que pueda y yo sé que algunos pueden entender por qué tienen mamá pero yo creo que ustedes, su mamá lo quieren por la mía no me lo quieren pero y eso ella lo hace cuando ha tomado siempre cuando ha tomado y yo hoy me lo dijo bueno también que me corrió de la casa otra vez pero como yo no tengo para donde agarrar la boca yo no iba a ayudar y sigo, sigo luchando y por eso en vez de que me da polera que la gente se pone a hablar cosas de mí a mí me ha contado muchas cosas que la gente está hablando aquí y se mete con mis hijas y los no pierdo yo no me gusta que hablas con mis hijas yo a mis hijas yo las mantengo como yo puedo yo las cuido como yo puedo pero igual si para la gente no es venir a perder el tiempo aquí prefiero mejor venir a perder el tiempo estar en mi casa estar peleando con mi mamá, estar discutiendo por simple confesada que siempre me salga corriendo pero aquí estoy y aquí voy a seguir aunque alguno diga la carlita es de por justo que venga ya pero prefiero dejar venir a distraerme que ya estar en mi casa como dice en montaleno, está chillado y hoy porque ya no aguanto sinceramente yo ya llegué a mi hija y ya no me da más yo lo sé bien yo lo sé bien yo lo sé bien yo lo sé bien y que malo porque a veces es una buena de cólera porque es cólera ¿verdad? y es lo que yo le digo a ella que yo ya no puedo yo ya llegué yo sé pero 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 no gané la cosa muy antes ya llegué a mi niño y te digo que a veces quisiera que no haber nacido para estar así no no digas de eso pero si yo no me quito de la vida ¿por qué sigue? no porque yo ya llegué a su hija ¿eh? 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 que tiene su hija que ellos la necesitan? yo lo sé ¿ah? entonces ellos la necesitan ellos la necesitan ellos la necesitan ellos la necesitan tienen la importancia a lo que ustedes no le necesitan tienen la importancia a lo que necesitan tienen que seguir adelante tienen que 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 sacar la madera de 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 sobre 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 de 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 el pecho ¿eh? ¿eh? porque tu corazón no está sin dolor de eco ahorita ¿eh? ¿eh? Tienes que tener paciencia, porque a veces se sabe que es una hora de enojo, todo acercarse, se molesta, dicen cosas que no quieren decir, así que tranquilo. Muy enojada para estar una madre. ¿Tú hablas así? No, tú hablas así, de lo que te dieron a ella, compartirle a ella, mira, ve. ¿Tienes el viaje que ella? De los 10 dólares que te dieron a ella, compartirle a ella, para que ve si es verdad, si vos lo que hablas, es verdad. Así, así te va a demostrar, así te va a demostrar lo que voy a hablar. Ya vino la Silvia a arruinar esto. Es que esta Silvia hay que no. Pues sí, no, está bueno, Josélito, que le deas ahí palabras de aliento a Carlito por lo que está pasando. No lo sé, no lo sé, no lo sé, cuando ella se pone así, como la garra, pues no, 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 tienes que tomar las cosas muy al pecho, porque de eso se puede hacer daño. Su hija, en la relación de la organización, ¿a dónde cabe su hija? Ya, con la boca, la tienes que tener que tratarlo bien, es lo que decir, lo que no. Dios, que es el dueño de todo el futuro, que tienes que tratar de la vida. Tú no tienes que proceder de la manera, que es una tabla de todo el futuro, Dios, que es el dueño de todo el futuro. Y es el que te va a sacar adelante, es el que te va a proteger, es el que te va a responder, es el que te va a responder, ¿verdad? No, 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 no tiene importancia, no tiene importancia, no tiene importancia, lo que la gente te diga, tú tienes que seguir, porque te toca, ella seguir adelante. Adelante, acordate que no está por sola, ¿verdad? Ah, y tú te escuchó, es tan viejo, tan viejo, tan viejo, tan viejo, ¿verdad? Ya, se siente, pero tranquila, ya, se siente. Y sobre todo aquí está Daniel. Es mejor verla sonreírte. Prácticamente aquí me vengo a quitar todo eso. Por eso mejor prefiero sonreírle ni sentirme así. Yo me digo que me siento feliz, estarme riendo aquí con ustedes. Miren, aunque no me lo crean, vino una persona a regalarme una caja completa de pastillas de las que yo tomo. Enseñalas, perritas, enséñalas. De las que yo tomo. No podemos leer al revés, ¿eh? Me las regaló, porque dice que él va cada 24 horas. En el vivo ahí, en el vivo, para que deje, y le mandan a otras cajas ahí. No, sí, él le dio por suerte, en el vivo. Eso es para la epilepsia. Esto es para la epilepsia. Las pastillas todos los días. Y en veces cuando no me las como, paso por una noche, se atorpele. Además con lo de mi mamá, mi mamá, ¿verdad? A mí me he encontrado. Él no entiende la carita. Es difícil tener una mamá. ¿A ver? Sí. Por eso en veces primero es menor venir aquí a decir bromas, a decir lo que sea. Exacto. Porque la gente diga, no, la Carlita me hace falta aquello. No, no me hace falta porque lo tengo. Pero ya, hay gente que dice, no, la Carlita llora porque quiere. No, yo no lloro, sino que yo ya llegué a mi límite. Y prácticamente quien yo más le cuento mis cosas y quien sabe más mis cosas, es Joselito. Y él es el que me dice, no, agarrá puestas de donde vos podás. ¡Pañuelo! ¡Pañuelo! Algunos pueden decir, no, la Carlita es paja. No, yo sé lo que se lo desea. Porque yo lo estoy sintiendo y sé lo que se hace. Yo no se lo deseo a nadie. Bueno. Pero todo bien, aquí estamos. Todos somos Carla ahora. Todos con Carlita ahora. Todos somos Carla. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Todos somos Carla. Vamos, ahí está. Ya le va a decir la Silvia. Así como le está dando abrazos, también dale. Así como le está dando abrazos, dale dulce. La ganancia te está gritando aquella. Hay una galleta en la llave. Me fue bien para dar de la. Es para tenerla buena. Pero es que me sale más. Sí, pero la Silvia agarra una galleta y conecta a los flores. No puede marcar con los ojos. Pero vos le la robaste, entonces no fue voluntad. No, pues yo la fui a bebear para ella. Pero la voluntad es la que cuenta. Y el decribillo. Y el decribillo es la que cuenta. No puede marcar con los ojos. Esta Silvia yo siento que está enamorada de Joselito. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, vaya, está bueno. Está enamorada de Joselito. No puede marcar. No es pobre. Es pobre, pero delicada y con buenos gustos. Ah, no es pobre, delicada, pero con buenos gustos. Silvia. Estaba enamorada de Joselito. No, hombre. ¿Y te consigue el bikini hoy? esta es un pará un pará un pará un pará ahí no se ha ido la ya sabe un pará un pará un pará la silvia tiene megáfonos incorporados a la verdad la silvia se han nombrado de usted sí, yo creo que sí yo creo que sí porque esto pelea porque si fueran pareja va que sí es que del odio al amor va se le metieron ¿cuánto? ¿cuánto? ¿del odio pasa al amor? ¿lo ha visto? sí, dice Josélito no, me atacaño como vos ah, pues ahí está Carlito entonces